¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenzamos planteando los temas más importantes a nivel nacional que tienen los matutinos de nuestro país. En el caso de Clarín, tiene que ver obviamente con el balotage de las elecciones en Capital Federal. Puntualmente dice sorpresa, el diario Clarín, el pro ganó la ciudad por solo tres puntos. Si hablamos de la Nación, sigue la misma línea informativa, titula Larreta venció a Lustó por solo tres puntos y finalmente sucederá a Macri. Si hablamos de Página 12, plantea por un pelito, es lo que dice el título de Página 12 en esta oportunidad. En un balotage muy ajustado, Rodríguez Larreta venció a Lustó. Cambiemos al plano provincial de la información a los matutinos de nuestra provincia. Los Andes sigue con la misma línea informativa. Larreta salvó el poder de Macri en Capital en un ajustado balotage. Si hablamos del diario 1, cambia el panorama de la información, prevé en lleno total en los hoteles de Mendoza para este fin de semana. Tiene que ver con la nieve, tiene que ver con el turismo y el desarrollo hotelero en la provincia de Mendoza. Y si hablamos de la etapa del sol, plantea un hecho policial trágico de este fin de semana. Asesinaron a golpes a un joven a la salida del boliche. Desglosamos cada uno de estos temas con nuestros panelistas, Claudio Barros, y en esta oportunidad Cintia Mezzias, que volvió de sus vacaciones. ¿Cómo les va? Hola, Lucas. Bueno, feliz día del amigo, por supuesto. Igualmente. Gracias, igualmente. Y Gabriela Chipi, para contextualizar toda la información, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias. Lo decíamos en el comienzo, ¿no? Todas las tapas plantean las elecciones en Capital, una segunda vuelta que tiene que ver con el balotage. Exactamente, el balotage en Capital Federal ha sido tapa de los diarios nacionales, de los diarios locales, también de las actualizaciones de la mañana en nuestra provincia. Y como decías, Lucas, Clarín, por un lado, habla en su titular, dice que Rodríguez Larreta será jefe de gobierno en la volanta de su título, y lo dice como tema del día. Y el titular es, sorpresa, el PRO ganó la ciudad por solo tres puntos, y está una foto del triunfo del PRO. Y también en Clarín hay dos comentarios, por un lado el de Macri, que dice que esperaba un triunfo más amplio, pero igual lanzó su campaña presidencial. Y por otro lado Lustó, que dice que en el balotage sumó 340.000 votos y ganó nueve comunas. Por otro lado, La Nación también lo tiene como titular, dice Larreta venció a Lustó por solo tres puntos y sucederá a Macri. Y en una nota al costado dice que Macri está obligado a revisar su estrategia, es una nota que tiene el diario aparte. Por otro lado también en Página 12, como decías Lucas, por un pelito, un titular bastante creativo, en donde vuelve a aparecer una cabeza sin pelo. Recordemos que antes de las elecciones también Página 12 hizo en su tapa también una diferencia entre los dos candidatos y sus cabezas. Y también a nivel provincial habla Los Andes, habla Uno, y también con las mismas noticias dice que ha sido ganador, pero con un margen muy pequeño, menor a lo previsto. Bien, ampliamos un poco esta información, Gabriela. Bien, la sorpresa viene dada, pero por el margen pequeño, como decía Cintia, y no por el ganador, sí que ya se había impuesto en las primarias abiertas y simultáneas. Tres puntos nada más. Exacto, tres puntos cuando en las primarias había 20% de diferencia. Así en primer lugar resultó el electoracio Rodríguez Larreta, el candidato del PRO, con casi el 52% de los votos. Y en segundo lugar se posicionó Martín Lustó, el ex ministro de Economía, con el 48% de los votos. Fue precisamente esta la sorpresa porque al parecer aglutinó también los votos del oficialismo, porque se habían posicionado en las últimas elecciones con el 25%, creció hacia el 48%. Bueno, hablaron desde todos los sectores, habló Mauricio Macri, dijo que claramente era una elección ganada, que el 54.745 votos que sumó desde la elección anterior para ellos era un claro triunfo. También hablaron desde el oficialismo, el candidato del oficialismo, Daniel Scioli, se refirió a esta elección de ATER y dijo que fue un sabor amargo para el PRO porque se achicó demasiado la diferencia de puntos y también le preguntaron los periodistas si Martín Lustó será convocado a su equipo de gobierno, a lo cual respondió que hay que ser respetuosos de los tiempos y esperar hacia lo que suceda más adelante. Bien, porque recordemos que ganó el PRO pero perdió aproximadamente en 9 comunes de las 15 que tiene, ¿no? Así es, perdió en 9 comunes y fue una elección peor que la de las primarias abiertas y simultáneas donde había ganado en más comunes, por eso es que se apunta hacia ese dato diferencial, digamos, para decir que está retrocediendo la imagen del PRO a nivel país. Bien, ¿se actualizó, Sinta, esta información en los medios online de nuestra provincia? Sí, en realidad MDZ retoma una nota que se le hace en la radio de MDZ de Ernesto Sanz que dice que Macri empezó a pensar como la UCR, eso es lo que dice el diario MDZ esta mañana. Ampliemos porque también tocó otros temas, ¿no? Así es, el precandidato presidencial Ernesto Sanz, sabemos, enfrentado abiertamente con Mauricio Macri en los últimos meses, dijo esta mañana que el candidato del PRO se está acercando al radicalismo. ¿Por qué dijo esto? Porque en el discurso de anoche Mauricio Macri habló de una, digamos de alguna manera, de que se va a sostener si él llega a ser candidato a presidente la estatización de Aerolíneas Argentinas y también de YPF. Dijo que si bien hay que revisar estas dos empresas porque en realidad se sabe y ha trascendido que las dos son deficitarias, deberían seguir estando bajo la órbita estatal. Y es por eso que Sanz considera que se está acercando a los principios del radicalismo porque ya habían advertido que hay que seguir con la estatización de esos dos recursos fundamentales en el caso de YPF, ¿no? Raro escucharlo a Macri hablando de situaciones públicas, ¿no? De Estado, de... Así es, así es. De cuestiones de gestión, en realidad, que es lo que él intenta intervenir, ¿sí? Intenta esquivar, digamos, de alguna manera sus opiniones. También dijo Sanz que a pesar de la diferencia que se achicó con respecto a la elección anterior, el gran perdedor de la elección de Eder fue el gobierno. Bien. Esto en las redes sociales me imagino que tuvo mucha repercusión. Sí, llegó y mucha gente estuvo hablando de esto y sobre todo, digamos, con los nombres de los candidatos. Eso fue lo que se transformó en una tendencia. La palabra, el apellido, mejor dicho, Larreta y Lustó son los que ocuparon ayer durante toda la tarde las tendencias. También hoy, sobre todo en la red social Twitter, también había muchos comentarios en Facebook. Pero bueno, finalmente ya queda, digamos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tiene un nuevo jefe de gobierno, pero la gente opina este tipo de cosas, como lo que estamos viendo. Dice, Larreta, jefe de gobierno, gracias a los votos en blanco de la izquierda. Que tengan un buen lunes, dice esta persona. Es el deseo para recordar qué es lo que pasó. Otro dice, no son horas fáciles para Macri. Sabe que si pierde en octubre, Larreta se queda con todo el poder en la ciudad y dentro del PRO. Atentis. Este es un detalle bastante importante, ¿no? Porque, digamos, dejaría a Macri fuera del mapa político del poder, por lo menos. Seguiría, obviamente, operando desde PRO, pero sin un cargo. Para mí fue, dice alguien, para mí fue un triunfazo de Larreta. Ganó con toda la cara y el carisma en contra. Otro detalle bastante importante porque esto es lo que muchos decían. Finalmente lo logra a pesar de todo eso. Otro dice, ¿a quién votaste a Larreta? Dice, ajustado, ¿no? Pasa que mucha gente se fue de vacaciones. Y en mayúscula pone esto. Ja, 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 ja. Háganse cargo, por Dios, dice esta persona. Porque este era otro de los comentarios que estaba dando vuelta también por las redes sociales. Y lo dijeron algunos candidatos, ¿no? Muchos porteños se fueron de vacaciones y no fueron a votar. Y esta es la razón por la cual ese margen de tres puntos no fue mucho más amplio. Y finalmente alguien dice, lo bueno de que hayan pasado las elecciones es que vamos a dejar de fumarnos los tweets de Guga Lustó. Que es Lustó en su cuenta de Twitter. Lo malo, Larreta. Ese se les queda por unos cuatro años. Y esto, bueno, esos son algunos de los comentarios. Hay muchísimos más, por supuesto, pero estos son los que podíamos compartir. Bien, gracias, Claudio. Vamos a seguir hablando de política a nivel nacional porque faltan pocos, algunos días, para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en la cual usted va a tener que elegir presidente y vicepresidente, además, de otras autoridades. Y comienzan las campañas electorales, ¿no? Esto titulan algunos matutinos de la provincia de Mendoza, ¿no, Cintia? Exactamente. Una campaña que culminará antes del 9 de agosto, que es cuando tenemos las PASO nacionales. Esta parte del diario Los Andes, la noticia que vos estás diciendo sobre que comienzan las campañas por radio y televisión para las PASO nacionales, fue una nota, dice, rumbo a las PASO en su volanta, Scioli, Cobos y Del Caño, figuras de la campaña por radio y televisión. Hoy lanzan la propaganda audiovisual y también tiene su correlato en la actualización online de diario Los Andes, que dice esto, que pone foco en caras conocidas. Y hay una foto en la actualización del diario de Del Caño, de Scioli y de Cobos. Bien. La oportunidad para escuchar propuestas y lo que plantean cada uno de los candidatos en radio, en televisión y también en gráfica, ¿no? Así es. Faltan 18 días para las elecciones del 9 de agosto, sí, las primarias a nivel nacional y de alguna manera cada uno de los partidos que ya tiene asignado un espacio para radio y televisión lo van a utilizar a pleno en estos días, ¿sí? Desde el Frente para la Victoria ya se sabe que va a ser Daniel Scioli quien encabece la mayor, ocupe la mayor cantidad de segundos de radio y televisión y dé a conocer sus propuestas. En especial porque los quienes armaron la campaña dicen que no se conocen demasiado, así que van a apuntar hacia eso. En segundo lugar, después de él, vendrán los candidatos a legisladores de cada provincia y también los candidatos del Parla Sur. Eso por el lado del Frente para la Victoria. También vamos a ver a la alianza Cambiemos, ¿sí? Conformada a nivel nacional por la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata y del PRO. En estos vamos a ver a los tres candidatos, ¿sí? A Ernesto Sanz, a Mauricio Macri y a Elisa Carrió. Se supone que esto va a ser la primera semana y la segunda semana, ya entrando al último periodo eleccionario, va a ser Julio Cobos quien encabece todos los anuncios audiovisuales y también de radio, ¿sí? Y por último va a estar el FIT. El FIT que junto al Partido Obrero, de alguna manera, han encarado una especie de lucha sorda, digamos, entre ambos partidos. Y se sabe que Jorge Altamira y Nicolás del Caño van a ser las dos cabezas de campaña, pero aún no está definido quién de los dos va a tener mayor protagonismo, por lo tanto vamos a tener que observarlo en televisión. En el medio de esto se conoció a hacer una encuesta encargada por el oficialismo que habla de los primeros datos acá en Mendoza, cómo miden los candidatos a nivel nacional. Esa encuesta realizada por Córdoba, que es un encuestador del gobierno, dice que Daniel Scioli mide el 36,86% de los votos mendocinos, mientras que Mauricio Macri mide en Mendoza el 28,1%. Habrá que ver qué sucede en estos 18 días. Bien, mucho para observar, 18 días para entenderse con la publicidad política, aunque por ahí los mendocinos están un poco ya cansados de tanto, pero son buenas para obtener una crítica de cada uno de los partidos políticos. Así es, recordemos que este ha sido un año especial porque nunca se fue a votar cinco veces, nunca se fue cinco veces a las urnas, por lo tanto los mendocinos van a tener que agudizar su mirada en cuanto a las propuestas. Bien, Claudio. Pocas cosas despiertan menos entusiasmo actualmente en las redes sociales que el inicio de las campañas electorales. La verdad es que mucha gente, lo único que está haciendo son comentarios irónicos y despreocupados como este. Qué lindo, dice, empezó la campaña electoral con todo, dijo nunca nadie. Otra persona, bueno, en este caso es la humorista, Malena Ginsberg, dice, cuando creías que nada podía empeorar, arranca el espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral. Y finalmente alguien más irónico todavía, dice, feliz día de comienzo de campaña electoral. Una alegría enorme. Más o menos todos los comentarios van por ese lado y así se lo está tomando la gente. Bien, gracias, Claudio. ¿Cómo seguían los temas, Cintia, a media mañana? A media mañana y también han sido tapas a nivel, en este caso provincial, una noticia internacional que ha puesto el foco en el plano internacional y habla de Estados Unidos y Cuba que reabren este lunes sus embajadas y lo habla desde un lugar como que ha pasado algo histórico. Por un lado fue tapa de los Andes, dice la era del deshielo, reabren sus embajadas y uno también lo toma en su tapa y tiene una foto de Obama y de Castro, dice fin de la Guerra Fría, abren las embajadas y también ha tenido su correlato en las actualizaciones online de primera mañana, en estos dos diarios. Bien, se anunció ya hace bastante y finalmente se cumplió, ¿no? Así es. El 17 de diciembre se anunciaba y hoy todas las miradas de los analistas internacionales están puestas en Cuba y en Estados Unidos, en ambos países, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de 54 años de hostilidad entre ambas naciones, hoy se reabren las embajadas en los dos países. En la de Estados Unidos, en la de Cuba, en Estados Unidos, hay al menos 500 personas que por estas horas están asistiendo al acto. Ya se ha izado la bandera cubana, con una fuerte cantidad de aplausos y un gran movimiento, realmente se vive un clima de celebración por lo que podemos ver por las redes sociales y por internet. Sin embargo, en la embajada cubana se reabrieron las puertas, pero no se ha realizado ninguna celebración y hay invitados especiales. Ellos argumentan que van a esperar a que venga el secretario de Estado estadounidense, que eso va a suceder dentro de 15 días, para, digamos, hacer una fiesta importante. Bien, ¿este clima se reflejó en las redes sociales de alguna manera? Sí, hay mucho tipo de comentarios, pero sobre todo esto, ¿no? Celebrando un poco que finalmente después de 50 años está este cambio histórico y así lo dicen muchos, dice, hoy nuestro continente escribe una nueva historia, dice, la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba, construyamos una América con prosperidad. Otro comentario dice, cuestiona un poco, dice, los que dicen que Cuba empieza a abrirse, ¿se piensan que el embargo y el bloqueo se lo han puesto ellos porque les mola, porque les gusta? Es lo que está preguntando esta gente, o está preguntando este usuario. Las respuestas son, por supuesto, no, esto está sucediendo porque la época y Estados Unidos impuso esas reglas y ahora Estados Unidos es el que ha decidido que esas reglas no van más. Hay muchos comentarios de este tipo, pero la mayoría, como decía Gaby, también están mostrando estas fotos de la celebración en Estados Unidos y demás. Bien, hay muchos temas más, sobre todo para compartir. Recuerden que ustedes también nos pueden plantear cuáles son los temas que deberían estar en la agenda de los medios de comunicación y no están. Lo pueden hacer a través de Facebook, arroba señalu.tv, también a través de Twitter, arroba señalu.tv y también a través de unidiversidad.com.ar. Ese es el portal de la Universidad Nacional de Cucho. Hacemos el primer corte. Ya venimos. Segundo bloque de Panorama U y lo decíamos al comienzo, ¿no? Vamos a hablar de nieve, de turismo y de lo que esto significa en materia de hoteles para la provincia de Mendoza, ¿no, Cintia? Sí, en realidad, bueno, nosotros acabamos de terminar las vacaciones de invierno en nuestra provincia, pero hay otras provincias, como es el caso de Buenos Aires, que recién la están empezando. Y por eso el foco de algunos medios, y en este caso fue titular del diario 1, pone el foco justamente en el lleno total en los hoteles de Mendoza por el fin de semana y en su bajada aclara que allí puede haber, habrá una invasión de bonaerenses y de porteños y que también tiene que ver con el partido entre los Pumas y Australia y también con el partido de San Lorenzo y el Tomba. Esto es lo que dice en su tapa 1 como titular esta mañana. Bien, el que habló fue el ministro de Turismo. Así es, el ministro de Turismo Javier Espina habló, las tres causas señaladas son las que decía Cintia, sí, los dos partidos, pero principalmente el receso escolar en Buenos Aires, sí, en Gran Buenos Aires y también en Capital. Ese receso se espera que por ese motivo lleguen a la provincia. Las próximas dos semanas 150.000 personas ya pasaron en estos últimos 15 días 115.000. Estas personas en total durante el mes de julio van a dejar 420 millones de pesos en las arcas provinciales, sí, por el gasto. Se sospecha, o se ha calculado, perdón, no se sospecha, una estadía promedio de entre 3 y 4 días y se sabe que el fin de semana próximo va a haber un 100% de ocupación hotelera. Así es lo que estima el gobierno a través de las autoridades de turismo. 740 millones de pesos en total sería la inversión que van a generar estos turismos durante todo el mes de julio y lo que estén los primeros días de agosto. Bien, ¿cómo se guían los temas? Una actualización de Diario Los Andes que tiene que ver con el caos en los vuelos. Dice Diario Los Andes en su actualización de media mañana que a este caos en los vuelos se suma la amenaza de paro de choferes de larga distancia. Este es un tema que siempre se instala cuando se habla de un posible paro que puede afectar a la población. ¿Amplimos? Sí, al problema generado en los vuelos. Aerolíneas Argentina sabemos que desde el viernes que está con cancelaciones y retrasos en los vuelos. Se sabe que hubo al menos 100 vuelos que fueron cancelados desde el viernes hasta hoy. Habló esta mañana Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentina a nivel nacional y dijo que ya están todos los vuelos reprogramados, que hay solo dos o tres personas que han debido ser ubicadas en otros vuelos y que van a salir esta tarde, pero que ya estarían todos reprogramados. Pero a este conflicto, lo que hoy podemos ver en los aeropuertos, se suma el de choferes de larga distancia. Esta tarde hay una reunión a nivel nacional por un reclamo paritario. Esperan que se le están pidiendo un aumento del 38,8% cuando los empresarios habían ofrecido cerca del 22%. Ellos dicen que si no se les da ese aumento cercano al 40%, esta semana habría algunas complicaciones porque comenzarían los paros por horas. Bien, perfecto. Recordemos que hay un 0800 que se ha entregado para que esas personas que puedan tener algún tipo de complicaciones respecto a los vuelos. Es el 0800-222-86-527, por si usted tenía planeado ya algún vuelo y se complicó la situación. ¿Esto se vio en las redes sociales, Claudio? Sí, se vio todo junto, en realidad. Lo bueno y lo malo. El lado bueno es justamente esto, que los mendocinos y los argentinos que viven en otras provincias vinieron a Mendoza y trajeron mucha gente a vacacionar. Y ahora vienen los porteños, que también van a movilizar mucha gente. Y el Ministerio de Turismo comparte esto a través de su cuenta de Twitter. Dice, vacaciones de invierno, Bariloche, Mar del Plata y Mendoza, las más elegidas por los turistas. Y comparte una nota que sale publicada hoy en el diario La Nación, donde refleja que estos tres destinos son los que han elegido, la mayoría de la gente, para vacacionar en invierno. Así que esa es como la buena noticia. Luego empiezan las malas. Este dice, gracias Aerolíneas por, ahí vemos, arruinarme las vacaciones y mandarme en colectivo 12 horas a Mendoza. Gracias a Dios les queda poco, HDP. Lo ponemos así porque la verdad es que hay mucha gente que le pasó justamente esto y así lo expresó en las redes sociales, con muchísima bronca, porque a muchos los mandaron cuando se cancelan los vuelos en colectivos. Y así, pero así llegaron a Mendoza. Otros dicen, en TELAM dicen que se normalizaron los vuelos de aerolíneas, pero en la página oficial dice que hay 36 vuelos cancelados hoy. ¿En qué quedamos? Otros más estaban diciendo que hay 100 vuelos cancelados. Dice, ¿y qué bajón arrancar las vacaciones así? Algunos dicen, ¿es Recalde que se enojó por todo lo que pasó ayer en el CABA? Bueno, mucha gente está muy indignada, no saben qué hacer, pero está la palabra oficial que dice esto, estamos reprogramando, estamos organizándonos, los vuelos van a normalizarse. Bien, gracias Claudia. Otro de los temas tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. Exactamente, hay una coincidencia entre el diario Los Andes y el 1 que lo pone en sus actualizaciones online, una acción de gobierno que dice que va a convocar para mañana el Consejo del Salario para definir el salario mínimo vital y móvil. Bien, ampliemos. Así es, la convocatoria fue realizada a través del boletín oficial de hoy, es para mañana, van a asistir empresarios, sindicalistas y funcionarios nacionales. La última vez que se fijó fue en el 31 de septiembre del año pasado, un 31% de aumento y ese día el salario mínimo vital y móvil en todo el país quedó en 4.716. Van a hacer la primera reunión, no se sabe cuánto es lo que los sindicalistas van a pedir de aumento, pero se sospecha que será un número similar al del año pasado que ronda el 30%. Bien, perfecto. Hacemos un segundo corte de este Panorama U, primera edición, que desde ahí ya venimos. Último bloque de Panorama U y qué se destacaba a media mañana, Claudio, en las redes sociales. Hay un nombre que empezó a sonar entre medio de lo que te decía. Entre tantos nombres propios que hay hoy en las redes sociales, en las tendencias, empezó a aparecer uno que es este. Ahí lo estamos viendo. Joseph Blatter, el titular de la FIFA que renunció, hoy hizo una conferencia de prensa para anunciar que el próximo 26 de febrero del 2016 se va a elegir un nuevo presidente. Esto era algo que se estaba esperando que se definiera. Pero sin embargo, esta foto que estamos viendo robó toda la atención. ¿Qué está pasando ahí? En el medio de la conferencia de prensa, cuando se sienta Blatter, entra un humorista, un humorista inglés, con un fajo de billetes, falsos por supuesto, y empieza a acusarlo diciendo que no, esto, la corrupción de la FIFA, y le tira todos los billetes encima a Blatter. Esta foto es lo que está circulando por todas las redes sociales, está circulando por todos los medios, va a estar en la tapa de todos los medios de papel de mañana. Bueno, incluso de hoy depende de la zona horaria de los distintos países, pero a nivel mundial se está hablando justamente de esto y dice, mira la insólita intervención que sufrió Blatter en plena conferencia de prensa de la FIFA. Ahí podemos ver después otros comentarios de la gente que dice, algo me dice que los controles para entrar a la conferencia de la FIFA van a empezar a ser más estrictos. Porque al humorista le tuvo que sacar la seguridad porque Blatter empezó a gritar que quería seguridad y que se lo llevaran a este hombre. Y finalmente esto, ¿no? El anuncio formal que dice la FIFA anuncia que fechas, dice, para las elecciones habrá para el sucesor de Blatter, será el 26 de febrero en Zurich. Tengan en cuenta esta foto porque además ahora, bueno, casi fue muy reciente, ya aparecieron los memes, por supuesto, ya hay algunas referencias. Los clásicos, como siempre, el fútbol siempre está lleno de ellos y esta vez con lo de la FIFA también. Bien, enseguida retomamos redes sociales, Claudio, pero apareció la Dirección General de Escuela como uno de los temas en la mañana, ¿no? Sí, y es un tema que ha tenido en su medio online, MDZ, habla de que pedirán que la Dirección General de Escuelas suspenda celebraciones religiosas y en la nota clara, que es un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de suspender los actos oficiales que tengan que ver con cuestiones religiosas. Bien, Gabriela, un tema que se viene tratando también ya hace unos años. Se viene tratando al menos hace tres años. Hace tres años esta Asociación Permanente de los Derechos Humanos de San Rafael presentó el mismo recurso que ha presentado ahora, que es que no se realicen festejos patrios que estén involucrados con el Santo Patrono Santiago. Es el 25 de agosto, como esté dando cada sábado, de julio, perdón, ahora este fin de semana. Como esté dando cada sábado, se espera que todos esos actos en las escuelas sean el viernes. Lo que esta asociación está pidiendo es que se suspendan porque la educación pública en la Argentina es laica y por lo tanto desean que no participen ni docentes ni alumnos de estos festejos. Esto todavía sucedió en 2013, este reclamo judicial. La justicia le dio la razón a esta asociación, pero en 2014 la Dirección General de Escuelas apeló y tuvo una sentencia favorable, por eso se siguieron festejando. Vamos a ver qué sucede este año. Bien, o sea que no tuvo ningún tipo de resolución, digamos. Así es, o sea, se dio marcha atrás porque se habían suspendido por un año, pero en 2014 vuelve a apelar la Dirección General de Escuelas, el gobierno, digamos, a través de ese organismo y le vuelven a dar una sentencia favorable. Así es, todos los años la justicia va resolviendo de una diferente manera. Vamos a ver qué sucede ahora y si este viernes habrá actos en las escuelas públicas de Mendoza. Perfecto, veremos qué pasa. Como siempre les contamos, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, www.unidiversidad.com.ar, propone siempre temas distintos. ¿Quién nos trae en esta oportunidad, Gabriela? Sí, hoy podemos ver un análisis de Jorge Fernández Rojas en manos de la Nación, cédame el artículo. Concretamente lo que está diciendo es que la provincia está dependiendo de un nuevo endeudamiento para poder enviar el presupuesto a la legislatura. Hoy se retoma la actividad legislativa, por lo cual se sospecha que en las próximas horas podría haber alguna fecha para el tratamiento del presupuesto. También el gobernador ha salido esta mañana a decir que la provincia va a tener que endeudarse nuevamente y van a pedir un endeudamiento de 1.500 millones de pesos, al parecer, en el próximo presupuesto. Lo que el análisis de Fernández Rojas de alguna manera refleja es que se estaría tratando de conseguir ayuda al Banco Nación a cambio de postergarles por 10 años más los servicios financieros que presta la provincia. Bien. Proceso parte de la transición, ¿no? Entre Cornejo y Pérez también. Así es. Siguen las reuniones por la transición esta semana. Lo que el gobernador hoy le ha ofrecido a Cornejo, esta mañana a través de todos los medios, es suspender algunas licitaciones como la del transporte, pero no las cámaras de seguridad como le pedía ayer Cornejo a través de todos los medios. Muchas gracias. ¿Algo más para agregar, Claudio, en las redes? Sí, las redes están llenas hoy con una misma frase, que es el hashtag Feliz Día del Amigo. También hay otro tipo de frases que también están ocupándolo, pero bueno, se están compartiendo todo tipo de mensajes, saludos y bastantes ironías. En este caso uno que, digamos, muy amistoso que dice, la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Feliz Día del Amigo a los que están y a los que ya se fueron, dice esta persona. Luego, como te decía, aparecen este tipo de ironías. Hola amiga, ¿te acordás de mí? Te quería desear Feliz Día del Amigo, pero no dice a quién y comparte esta foto esta chica por la red social Twitter. No es la única ironía. Aquí vemos la otra. Feliz Día del Amigo ya es tendencia en el Inter, dice esta persona. Y vemos la foto de Guandanara, Maxi López y Mauro Icardi. Todos sabemos lo que pasó ahí. Y otro dice, Feliz Día del Amigo. Amigos son los amigos, pone mayúscula. Tenemos una foto del pasado de alguien que en otra época eran muy, muy amigos, ¿no? Lo podemos ver Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Sergio Massa en otros momentos políticos de la Argentina. Estos son más o menos algunas de las cosas que están dando vueltas. Hay mucha gente que también no ha aprovechado eso, para saludar a los amigos, para saludar a los familiares. Algunos consideran que son sus amigos los que han conseguido en las redes sociales, lo cual no es un detalle menor. Así que usen el hashtag si quieren saludar a alguien es Feliz Día del Amigo. Bien, esto también se mete en las tendencias, por lo menos lo que resta de este día, ¿no? Totalmente. Como te decía, la palabra Feliz Día del Amigo, esto también es como parte graciosa. Lustó sigue estando entre los nombres, a pesar de que perdió y ya queda fuera de las posibilidades para Cava. Sigue estando entre lo más comentado. Se quedó afuera la reta de las tendencias, pero Lustó sigue estando. La amistad mejora, Feliz Día del Amigo, Un Amigo es el qué, siguen siendo hashtag que mucha gente está utilizando para saludar. También se han metido Icardi y Maxi López, también son una tendencia, ya pudimos ver por qué razón. Y esto es más o menos lo que están circulando por las redes sociales. Gracias Claudio, gracias Cintia y gracias Gabriela. Hasta aquí llegamos nosotros con esta primera edición de Panorama U. Pero vamos a dejarles los temas más importantes, por supuesto. Tiene que ver con el balotage en la Capital Federal, que finalmente, y solo por tres puntos, ganó la reta. En un segundo lugar, lo que tiene que ver con el Consejo del Salario, que finalmente se va a tratar mañana en reunión. Y lo que nos propone siempre el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, www.universidad.com.ar, en esta oportunidad en manos de la Nación. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente jornada, un excelente comienzo de semana. Y recuerde, a las 20.30, segunda edición de Panorama U. Hasta entonces. Muchas gracias. 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 Gracias.